Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de SpeedUp Trader. El día de hoy estamos hablando, ¿por qué no invierto en el Bitcoin? Ahora, primero que todo, primero que todo, nosotros sabemos que los fanáticos de allá de Bitcoin solo van a ver el título diciendo ¡No! Que tú eres un estafador, que Bitcoin es lo mejor del mundo, que va a salvar a todos, pero yo soy repapinillonario con todas las operaciones del Bitcoin. Entonces, calma. Primero, calma, calma, calma. Yo no voy a decir que el Bitcoin es una estafa, yo no voy a decir que no se puede hacer dinero en el Bitcoin, solo hablo de las realidades de estos mercados y porque, en mi opinión, hay otros mercados que son mejores. ¿De acuerdo? Entonces, si les gustan los videos que han hecho acá en YouTube o en Instagram, háganme favor, póngale un like ahí en el video, que eso ayuda mucho en el tema de los videos de YouTube. Y si lo sigo haciendo, si tienen más preguntas, numeral Ask Marcelo ahí en los comentarios. No se olviden de suscribirse en el canal. De pronto, algunos de ustedes que están aprendiendo el tema del trading, quieren compartir este video con algunas personas, pero no lo comparten con esos fanáticos de Bitcoin que trolean los guerreros de teclados ahí que ¡No! Bitcoin es lo mejor del mundo, que va a salvar, bla, bla, bla. No estoy diciendo que es una estafa. Tranquilos, tranquilos. Agárrese sus crispetas, las cotubas y ahí disfruta el video. ¿De acuerdo? Ahora, Bitcoin, si ustedes no sabían, es como cualquier otro producto financiero. No es un derivado, sino lo que se llama una moneda digital, criptomoneda. Hay muchos nombres en la calle al respecto de eso. Algunas personas están diciendo que va a ser salvación del mundo. En mi opinión, va a ser diferente. Además que yo pienso, si ustedes no sabían, Bitcoin, vamos a decir eso. Bitcoin tiene una tecnología que se llama blockchain. ¿Ok? Entonces, tenemos la tecnología de blockchain, que literalmente lo crearon a través del Bitcoin y las otras criptomonedas. Y tenemos las criptomonedas como Bitcoin y ellos funcionan como en uno. Bueno, en mi opinión, Bitcoin como tal, la criptomoneda Bitcoin, no es, no va a ser, vamos a decir, lo que todo el mundo dice que va a decir. Lo que va a ser, mejor dicho. Yo no creo que va a ser lo que todo el mundo dice que va a ser. Que el nuevo sistema financiero, que bla, 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 bla. Lo que yo creo es que el blockchain es lo que va a revolucionar el mundo. La tecnología del blockchain. Ahora, no es decir que no se puede ganar dinero con el Bitcoin. Obviamente, tú puedes invertir en un precio si sube o baja y tú pones la especulación en el lado correcto. Obviamente, puedes ganar dinero. ¿De acuerdo? Pero, en mi opinión y lo que yo he visto y también por los temas de los impuestos que yo tengo que pagar siendo ciudadano de Estados Unidos, a mí me parece que hay otros mercados que son mejores. ¿Sí? Lo primero que todo es que la ganancia, Bitcoin y otras criptomonedas tienen un apalancamiento. Apalancamiento es la palabra. En español la palabra es volatilidad. La volatilidad en esos mercados son muy altos. Es decir, que de un momento a otro puede subir 20, 30, 40%. Eso, obviamente, es bueno para la gente que opera en Bitcoin porque, obviamente, todo el mundo que opera en Bitcoin gana dinero, ¿cierto? Como el trading, ustedes lo ven online, los Repapimaster, a ver si esa es la que yo tengo. No. Se me olvidó la camisa que tenía. Porque, obviamente, todo el mundo que enseña trading hace millones de dólares todos los días, ¿cierto? Mucho cuidado con esos que te dicen que te van a garantizar una rentabilidad o que comparten los trades en vivo todos los días de la plataforma que supuestamente ganan, pero nadie pierde. Nunca, ¿cierto? Y quiero decirles esto en este video. Subí un video hace unas semanas que yo estoy aguantando una pérdida más de 40 mil dólares. Vayan y la vean. Porque he hablado de la evolución de las posiciones de la plata y las mineras que yo tengo. Y me gusta compartir el tema de las pérdidas porque nadie habla de las pérdidas. Porque todo el mundo gana en este mundo del trading, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, yo voy, por ejemplo, si ustedes son personas que tenían la buena intuición de comprar Bitcoin cuando estaban en un dólar y lo vendieron en 10 mil, espectacular. Super. Pero nadie habla de la gente que compró en 18 mil cuando todos estos analistas y expertos estaban diciendo que iba a llegar a 100 mil. Cuando yo, en diciembre de 2017, hice ese video diciendo, no compran Bitcoin porque va a caer. Hay un comportamiento en el mercado, no importa el producto financiero que uno ve, que cuando uno está subiendo así, a ver si puedo agarrar la cámara bien, a ver si. Cuando un mercado está subiendo y eventualmente va parabólico y sube así, es cuando tenemos el fracaso. Y para todos ustedes que me mandaron mensajes, que muchas gracias, que no lo compré, que no tomé una hipoteca, que no tomé un préstamo. Pero, mucho cuidado, no solo con el Bitcoin, sino con los otros mercados también, porque, claro que se puede hacer mucho dinero en este negocio, pero se puede perder mucho dinero también. Entonces, además que se puede ganar dinero en el Bitcoin y otras criptomonedas, también hay otros mercados también, que en mi opinión pueden ser el mismo tiempo, el mismo valor de rentabilidad. Ahora, si hablamos, y esa es la razón que yo digo, bueno, si ustedes compraron Bitcoin en 10 dólares y lo vendieron en 18 mil, obviamente son mega millón, repapi, master millonarios ahora con el Bitcoin, ¿cierto? Porque todos cuando comentan ahí en los comentarios, siempre lo hacen todo perfecto, nunca pierden. Hay otros mercados, en mi opinión también, que se puede hacer la misma ganancia, sin tanto riesgo. Y pueden hacer el dinero igual. Yo opero principalmente ahora los futuros de plata y también las mineras de plata, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprar un Bitcoin, obviamente vale 3 mil 500 dólares. Obviamente puede ser un lotaje más pequeño, o lo pueden hacer en CFDs, o también pueden invertir en las otras criptomonedas, Ethereum, y hay miles y miles y miles y miles de criptomonedas, algunas que sinceramente han fracasado, que eso tampoco te lo dicen. Pero puedes comprar y vender en cualquier precio en Bitcoin y hacer dinero. Pero en el apalancamiento, yo por cada, por ejemplo, yo por cada posición que pongo en el mercado de futuros de la plata, cada dólar de ganancia, yo hago 5 mil dólares de ganancia en el mercado de futuros. Y si no tengo tanto capital, porque la excusa de muchas personas es que no tienen el capital para invertir tanto dinero en los futuros, ahora tenemos, por ejemplo, los microfuturos, pero también las acciones que yo opero, que son las mineras, las compañías que minan la plata, algunas son muy, muy, muy baratas, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden de dejar su like, que ahí ya yo estoy moviéndome en los algoritmos de YouTube, y si les han gustado hasta ahora el video, deja su like, por favor. Entonces, la idea con esto es, si hablamos de los movimientos ahorita que tuvimos del tema del Bitcoin, más o menos subió entre 3 mil 500 a 10 mil. Y suponiendo que compramos en el punto más bajo, hasta el nivel más alto, que era 10 mil, además que bajó un poquito, hubiera sido 285 por ciento. Entonces, si yo tenía un dólar y lo invertí, hubiera hecho 285 dólares. Si hubiera invertido mil dólares, hubiera sido 2850 dólares. Si hice el cálculo mal, no me matan. En la minera que, mi minera favorita, o alguna de las mineras, mejor dicho, que justamente era la posición que yo saqué ahorita esta semana, fue, estoy tratando de cargar, yo sé que la cámara está moviendo, que aquí no tengo buen escritorio, pero estoy tratando de cargar esto para poder compartirlas con ustedes. Entonces, me dan un poquito de paciencia. Esta acción fue desde 85 centavos hasta 95 centavos, desde su pico abajo hasta arriba. Y eso es 271 por ciento de ganancia. Entonces, puedes ver que es más o menos relativo el tema de la ganancia. Entonces, para mí, yo no opero Bitcoin porque yo veo el mismo tipo de volatilidad en otros mercados y uno puede hacer la misma cantidad de ganancia que uno va a hacer en Bitcoin. Es así de simple, ¿sí? Entonces, esa es la primera razón por qué. Yo puedo hacer la misma ganancia en otros mercados que a mí me parecen más seguros. Además que, bueno, obviamente hay este pensamiento que el Bitcoin va a ser el nuevo sistema financiero, bla, 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 bla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que van a sacar con un gobierno Coin o algo así, que lo he dicho mucho, que va a ser el computador, la nueva moneda digital, pero no va a ser Bitcoin. Blockchain, sí. Entonces, la segunda cosa es el margen y el apalancamiento. Cuando nosotros estamos operando en cualquier producto financiero que no está regulado o no está centralmente regulado, hay maneras que la gente manipulan los mercados. Todos los mercados están manipulados, pero no al nivel de algunos. Por ejemplo, criptomonedas no tienen regulación y hay muchas personas que están manipulando ese mercado. Hay otros mercados también que están manipulados. Forex está manipulado, opciones binarias es lo peor que hay. CFDs, futuros, acciones. Todos los mercados están manipulados. Pero criptomonedas no tienen el nivel de liquidez, no tienen el nivel de personas operando como otros mercados. Y eso es parte de la razón que a mí me gusta, por ejemplo, los futuros o las acciones para poder operar. Porque a mí me parece que no te pueden manipular tanto operando con Bitcoin o criptomonedas o también con CFDs sobre esos mercados. Tienen lo que se llama el spread. Entonces, yo puedo ganar dinero con Bitcoin, como cualquier otra persona en la calle. Yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Pero lo que pasa es cuando el mismo dólar de ganancia que yo hago en criptomonedas o Bitcoin es menos de lo que yo haría en otros mercados. Esto es suponiendo que van a mover en el mismo distancia. En el ejemplo que yo le di ahorita de mi minera favorita. Pero yo gano más en estos tipos de mercados por el hecho de que no tengo que pagar el spread, no tengo que pagar tantas comisiones y obviamente es un mercado más regulado. Porque más alta volatilidad, que es rango de movimiento, es bueno para sacar mucha plata, ¿cierto? Obviamente si yo compro en $3,500 y sube $10,000, eso es mucha la diferencia del precio. Pero eso está suponiendo que siempre vamos a hacer la decisión correcta. Porque todo el mundo en este, como les expliqué al principio, todo el mundo que opera con Bitcoin lo va a sacar del estadio, ¿cierto? Todo el mundo que opera con Futuros lo va a sacar del estadio, ¿cierto? Mucho cuidado. Porque obviamente cometemos errores, cosas pasan, somos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que es muy importante. La última razón que a mí me gusta más algo como los mercados de Futuros es por el tema de los impuestos. Esto no aplica tanto para ustedes que están afuera de Estados Unidos. Porque cuando ustedes pagan impuestos de la ganancia, de los productos financieros, trading, ¿sí? Se pagan diferentes impuestos en cada país. Ustedes deberían pagar donde son residentes. Yo no soy un contador, entonces vayan y hablan con un contador en tu país para poder resolver eso. Pero en Estados Unidos, donde yo pago impuestos, los futuros tienen una regla que se llama 60-40, the 60-40 rule. Y básicamente, 60% de las ganancias en futuros lo cobran en un impuesto más bajo que el otro 40%. Por ejemplo, si yo opero acciones o yo opero criptomonedas o yo opero Bitcoin y hago ganancias, ¿dejaste tu like ya o no? Deja tu like. Ahí, deja tu like. Lo que pasa es que 60% de toda la ganancia que yo hago con las mineras o los futuros, yo pago un impuesto menor a lo que yo pagaría para lo del Bitcoin. Porque las ganancias en el Bitcoin yo pagaría 100% el valor más alto, ¿sí ves? Entonces, yo sé que los comentarios ahí, la gente, no, es que tú hablas mal de esto, pero se puede hacer dinero con Bitcoin. Además que sí hay estafas en cualquier mercado. La bolsa de acciones no se ha fracasado y robado el dinero de un cliente. Eso ha pasado en el Bitcoin. En Canadá, no en Nigeria o en Pakistán o India, esos países de tercer mundo. Entonces, eso es una otra cosa, que hay más regulación. Y en ese caso, por ejemplo, la bolsa del Canadá, el gobierno del Canadá dijo que no podían hacer nada porque no está regulado. Entonces, no es decir que eso siempre pasa. Obviamente hay otras situaciones que pasan en futuros, pero es solo la manipulación en el mercado. Entonces, para responder las preguntas, eso es básicamente las razones por las cuales no opero el Bitcoin. Puedo hacer la misma ganancia en otros mercados que me parecen mejores, más seguros. Puedo obtener más apalancamiento en otros mercados también y al final del día pago menos impuestos. Entonces, a donde quieren operar es decisión de ustedes. No me tienen que creer a mí. Yo creo que ustedes mismos se pueden meter en Google y realmente buscar la información de los mercados. Si, en mi opinión, ustedes pueden hacer dinero en cualquier mercado, que sea Forex o el Bitcoin o acciones o futuros, cuando sea, yo prefiero un mercado donde le puedo sacar más jugo y pagar más impuestos. Es así de simple. Entonces, déjenme saber si ustedes tienen preguntas. No se olviden de dejar ahí su like. No se olviden de suscribirse acá en el canal. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.